En la cofradía del Santísimo Sacramento del altar se realizaron las ofrendas tradicionales conocidas como vigas torneadas y en ramas, las cuales realzan el altar y la festividad del Corpus Christi en su chiapa. Lo que se está haciendo se llama en rames, se están haciendo los en rames, para ponerlo el altar, para eso es. Esta hojita se llama tempiste, tempiste, de este se le está poniendo, se le puede llevar flor de distintos colores, cuando este se va haciendo poniado. Estas ofrendas son elaboradas principalmente por hombres mayores, aunque con el tiempo se han ido incluyendo mujeres, como la señora Marta, que llegó a apoyar en este día. Aquí estamos apoyando a hacer los enrames, porque hoy viene el Santísimo y cuando él venga ya están sus enrames ya listos. Esta hoja se llama tempiste, es con la que se realizan los enrames que están haciendo. Sí, es una actividad donde ellos son los que hacen, pero pues ya ahorita, pues ya también ya participamos ya las mujeres. Sí, es una tradición ya de años, pues, de muchos años ya que se hace esto. Estas ofrendas son realizadas comunitariamente por las personas en días antes de la festividad principal. En la Cufradía del Santísimo Sacramento del altar, se preparaban para recibir a las personas que asisten a la celebración del Corpus Christi. Aquí lo que hacemos es preparar la comida para esperar a la gente que viene con el Santísimo. El Santísimo hace ocho días se llevó a la colonia Emiliano Zapata y allá le hacen una novena. Y hoy viene de Zapata a su chievo. Y aquí lo esperamos nosotros con sol, comida y una atención. El Corpus Christi es una de las festividades más representativas del municipio de Suchiapa, por lo que llegan personas de distintas regiones, por lo que invitaron a conocer y visitar el poblado de tradiciones surimbas. Viene muchísima gente, de donde quiera, no solo de acá del pueblo, de donde quiera viene gente. Sí, eso es muy milagroso el Señor y hay mucha gente devota del Santísimo Sacramento del altar. Los invitamos para que vengan a ver la tradición de aquí de Suchiapa, que es muy bonita. Y también les invitamos a los jóvenes para que sigan participando en hacer estos enramen, que no se acabe la cultura. Para alerta Chiapas, Erich Andomi.